El libro de Daniel es estudiar el pasado, el presente, pero también el futuro. El futuro es un libro que está mostrándonos lo que Dios es capaz de hacer atrás, en el presente y el futuro. Hasta este punto de la historia han pasado ya casi 70 años, 66 años quizás, desde que Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Babilonia ya está 66 años viviendo en Babilonia y han estado viviendo allí porque han pecado contra Dios, se rebelaron contra Dios. Pero en este capítulo 9, del verso 1 al 20, Dios hace un paréntesis, como un descanso en medio de una aventura, en medio de mostrar lo que se viene para la humanidad. Al estudiar la profecía, muchos somos indiferentes al presente y ponemos nuestros ojos a veces en el pasado, a veces en el futuro. Pero sin olvidar nuestra responsabilidad, debemos ver también lo que esta enseñanza nos tiene que decir para el aquí y para el ahora. Dios siempre tiene una enseñanza para el aquí y para el ahora. En el capítulo anterior, Daniel tuvo una visión que le dejó perplejo. En el último versículo del capítulo anterior, él dijo, Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Él estaba preocupado, asustado, de tal manera que enfermó, porque vio lo que se venía en el futuro. Lo que vio Daniel fue para él futuro, pero para nosotros es historia. Era el año 554 a.C., 15 años antes de la caída de Babilonia, ante la coalición de los Medos y los Persas. Ahora Babilonia está bajo el dominio Medo-Persa. El capítulo 9 ocurre como 17 años después del 8. ¿Qué nos quiere enseñar Dios en este capítulo? Y en especial en estos 20 versículos que vamos a ver. ¿Qué nos va a enseñar esta noche? Yo creo que cada uno de nosotros siempre tenemos que venir con la actitud de desaprender algo y aprender algo que Dios nos quiere mostrar. A veces nosotros no permitimos que Dios nos enseñe o que Dios hable a nuestro corazón, porque a veces nuestra mente tiene como un bloqueado conocer a Dios, a veces por el sistema religioso que profesamos o que vivimos. Pero esta noche vamos a ver el corazón de un hombre que tenía realmente una conexión especial con Dios. La vida de un hombre que a pesar de sus años no ha dejado de buscar de Dios. Porque a veces nos puede pasar a nosotros que mientras pasa el tiempo, soy cristiano un año, dos años, tres años, cuatro años, y con el tiempo como que me comienzo a enfriar. Y ya no veo las cosas de Dios como algo importante, algo prioritario. Ya no veo las cosas de Dios como al principio cuando yo estuve enamorado de Dios, cuando venía, cuando buscaba, cuando confiaba, cuando le servía. Pero este hombre a pesar de la edad que tiene no ha dejado de buscar de Dios. Y lo único que quería era serle fiel a su Dios. Y la pregunta es cómo logró Daniel ser fiel a Dios en un lugar como Babilonia, en un mundo oscuro como ellos. De una manera muy simple, que usted y yo podemos hacerlo también. Es que el crecimiento espiritual no es nada místico, no es nada complicado, es sencillo. Y Daniel nos va a decir, sencillo, práctico, esta es la forma muchachos. Entonces, creo que como cristianos, lo que debemos hacer es orar, leer la Biblia y modelar lo que creemos. Ese sería el mensaje de Daniel esta noche, si tuviera que resumir su vida en Babilonia. Y usted dice, ¿en serio solo eso tengo que hacer para crecer? La respuesta es que sí, porque son los elementos muy importantes. ¿Por qué? Porque orar es confiar en Dios, es dejar nuestra vida en las manos de Dios, es saber que Él tiene el control de este mundo. ¿Qué más? Leer la Biblia, es alimentar mi espíritu, mi mente, transformar mi forma de pensar, que a veces es errónea. Es renovar nuestra mente a través de la lectura. Y lo más importante, modelar lo que creemos. O sea, poner en práctica lo que sabemos. Entonces, tres cosas importantes que Daniel hizo en Babilonia y vamos a ver cómo lo hizo. Pero antes de avanzar, tenemos que decir, wow, es que Daniel ya está viejito. Hoy vivimos en un mundo que está deprisa. Actividades por aquí, actividades por allá, los niños, el colegio, el trabajo, las redes sociales, etc. Y usted dice, no tengo tiempo. La famosa frase de todos nosotros. Pero antes de decir no tengo tiempo, tenemos que ver quién era Daniel. Y qué hacía Daniel. Daniel era nada más y nada menos, que llamemos así, el asesor del presidente de la nación más poderosa del mundo. Y un asesor, por lo general, tiene que estar involucrado en muchas áreas del gobierno de esa nación. No es alguien que nada más está de fiesta. Dice la Biblia que era un hombre tan íntegro que todo lo que él asesoraba, el rey lo ejecutaba. Entonces, era un hombre muy ocupado. Entonces, Daniel era un hombre que no tenía nada que hacer. Era el primer ministro, asesor de un reino. Pero aún así sacaba tiempo para hacer estas tres cosas importantes en la vida. Orar, leer la Biblia y modelar lo que creía. Tres cosas importantes para cambiar nuestra vida, nuestra forma de pensamiento. Comienza así en el verso 1 del capítulo 9. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, hablando cómo conquistaron a los babilonios. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. El número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, a pesar de su edad, hacía algo que muchos de nosotros probablemente no hemos hecho el día de hoy. Escudriñar las escrituras. Con casi 90 años, no había dejado de leer la Biblia. No dejaba de estudiarla. Dice, yo, Daniel, mire atentamente, ¿dónde? En los libros. Estaba estudiando la Biblia. Hoy muchos líderes, por la posición o el tiempo de la iglesia, creen que lo saben todo. Ya no leí la Biblia. Y peor, orar. Los hombres de Dios han sido hombres de la palabra de Dios. Que estaba escudriñando, dándose tiempo para ver lo que dice la Biblia de la situación de su nación. Dice, Timoteo, trae cuando vengas del capote que dejen troas en casa de carpo y los libros, mayormente los pergaminios. Pablo era un hombre también que se dedicaba a la lectura de las escrituras. No era un hombre que decía, ay, ya soy cristiano, 20 años, a mí qué me importa leer la Biblia. Era un hombre que estaba constantemente escudriñando las escrituras. Y ahí está el secreto. Daniel, Pablo. Mira lo que había leído Daniel. En Jeremías 29 dice, Estos son los textos que Daniel estaba leyendo en Babilonia cuando estaba cautivo. Increíble, ¿no? Dice, él estaba leyendo al profeta Jeremías. Entonces, este libro ha sido leído. Imagínense, el texto que usted está leyendo, los ojos de Daniel también lo leyeron. ¿Qué le parece? Tener esa experiencia de saber que un día Dios los iba a liberar. Que Dios no les iba a dejar por siempre en Babilonia. Y nosotros cuando leemos la Biblia, también Dios tiene mensajes para nosotros que no nos va a dejar en la situación en la que estamos ahora. Y entonces, cuando sabemos que Dios no nos va a dejar en la situación en la que estamos ahora, no caemos en la desesperación, en la incertidumbre, en la duda. Confiamos y seguimos luchando. Entonces, el leer la Biblia me trae ese beneficio de saber que Dios es dueño de la historia. ¿Qué les parece? En Juan 5, 39 Jesús dijo, Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Daniel era un hombre que escudriñaba las Escrituras. Pablo era un hombre que escudriñaba las Escrituras. A Timoteo lo exhortó leer las Escrituras. Y todos los hombres y mujeres que han trascendido en el tiempo, que han cambiado su pensamiento, que ven la vida desde la perspectiva de Dios, son personajes que han leído la Biblia. Entonces, ¿qué libro estás leyendo en este momento? Si no leo la Biblia, entonces tengo un grave problema con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, con mi forma de actuar cuando no leo la Biblia. Literalmente, por eso vemos tanto problema en la sociedad, porque la forma de pensar humana no es igual a la forma de pensar bíblica. Y continuamos. Verso 3, ¿qué más hacía Daniel? Dice, después de leer, ¿qué es lo que él hizo? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. También Daniel era un hombre de que no solo leía la Biblia, sino era un hombre de oración y de ayuno. Aquí vemos que Daniel estaba enfocado en el Señor. No estaba preocupado por su agenda, no se puso a orar pensando en las cosas que tiene que hacer, no estaba mirando su reloj, tengo que ir al trabajo. Sencillamente decidió entregar su tiempo, su vida, su corazón, sus pensamientos a Dios. A veces con nosotros tratamos de hacer esto, pero está tantos pensamientos golpeando a mi mente, que lo más rápido es levantarse e irme sin orar y sin leer la Biblia. Dice que oraba con ruego, quería ser escuchado, quería hacer conocer sus peticiones ante Dios. Él no quería ir a trabajar sin antes haber pedido dirección a Dios, haber hablado con Dios. Después en ayuno, ¿qué es ayunar? Ya saben lo que estudiamos el domingo pasado, abstenerse de satisfacer mi carne. No solo dejando de comer alimentos, podemos ayudar a ayunar de muchas cosas. Pero él estaba enfocado en ser sensible a las cosas de Dios. Número 3, con humildad. Él no fue ante Dios a autoexaltarse ni a exigir cosas, sino a humillarse. El hecho de que se haya puesto silicio y ceniza es que estaba consciente de quién es Dios y quién era Él. La Biblia dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará, Santiago 4.10. Y cuando estaba humillado ante el Señor, él es sincero con el Señor. Daniel oró con pasión, con ruego, con ayuno, con humildad, pero sobre todo, ¿con qué? Con sinceridad. Muchos de nosotros luchamos, anhelamos tener la paz en medio de la tormenta. Pero aquí Daniel dice, esto lo tenemos que hacer. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Volví mi rostro a Dios, punto. Pregunta, ¿tiene usted el hábito, la costumbre de leer la Biblia y orar? Aplíquelo en su vida a ver qué pasa. Quizás en ese libro esté escrito todas las respuestas a las grandes interrogantes de su vida que ahora mismo está viviendo. Verso 4. Y que oró Daniel dice, Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Dios, si ve, eso se llama humildad, está confesando sus pecados, está confesando los pecados de su pueblo, él está involucrándose en ellos. La Biblia dice en primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Pero esta oración es increíble, hice confesión, o sea, dijo, es hora de confesar mis pecados. Leyó que Dios iba a liberarlos y dice, hay que hacer algo al respecto. Aunque la Biblia no narra ningún pecado de Daniel, él sí se sentía pecador, porque él sabe que no es perfecto. A veces me molesta cuando dicen que Ecuador, la ciudad, la iglesia, está mal, o está haciendo mal. Pero si nosotros queremos cambiar y transformar esto, tenemos que hacer la misma oración de Daniel desde el verso 5. Hemos pecado, o sea, somos responsables. También tenemos parte en esto. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, porque nadie puede decir que esta iglesia está mal o está bien. Y la responsabilidad es de uno o dos. Todos somos responsables de lo que pasa en nuestra sociedad, de lo que pasa en nuestro país, con la economía, con las leyes. Y Daniel dice, somos responsables de lo que nos está pasando, de lo que llegamos cautivos a Babilonia. Entonces, todos somos responsables cuando nos pasamos los semáforos en rojo, cuando tiramos la basura en la calle, cuando evadimos los impuestos, cuando nos colocamos en una fila y respetándolo a los demás. Somos responsables cuando engañamos a nuestras esposas. Somos responsables de la situación que pasa en el lugar donde estamos, porque no cumplimos con nuestras responsabilidades. Somos responsables de lo mal que está mi familia. Somos responsables, mis amigos. Todos hemos sido pecadores. Todos hemos ido contra Dios. Todos somos responsables. El día que entendamos que todos somos responsables, y no solo entender que somos responsables, y sentirnos responsables, pero el día que hagamos algo al respecto, veremos los cambios que tanto anhelamos. Y esa es la oración del profeta Daniel. Dice, y nos hemos apartado de tus mandamientos. ¿Y de qué? De tus ordenanzas. O sea, te hemos dado la espalda, Señor. Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo algo que sabía conscientemente que no era bíblico? Verso 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Daniel dice, no hemos obedecido a los pastores. En su oración continúa y dice, no hemos obedecido a tus siervos. Pero antes de criticar a los israelitas, este pecado es muy común en la iglesia. Sabía que el líder es el blanco de todas las críticas de ser juzgado, etcétera, etcétera. Parece que la iglesia es tan perfecta que el único mal en la iglesia es el pastor y su familia. Si se dan cuenta a veces, ¿no? Y eso es muy peligroso, pero Daniel confiesa que eso es un pecado. Y dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Es triste cuando el pueblo quiere vivir sin dirección. Cuando el pueblo dice, ¿y por qué me tienen que decir este eso a mí? No, no es este, es la palabra de Dios. Es triste cuando nosotros no respetamos el liderazgo de un hijo a sus padres, a sus pastores, a las autoridades. ¿Qué hay que respetar? Entonces, continuamos. Tú ya es Señor, dice, la justicia y nuestra la confusión. Dice, nosotros somos los que estamos confundidos. Tú no, Señor. De rostro como el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén y todo Israel. Los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Siempre que queramos ver a Dios obrar en nuestras vidas, siempre será de rodillas y confesando nuestros pecados. A veces queremos ser libres de la ociosidad, de los celos, de la lujuria. Ser libres de todas esas cosas que nos hacen ser humanos peligrosos para la relación, peligrosos para la iglesia, peligrosos para la sociedad. Es únicamente cuando reconocemos que necesitamos cambiar algo en nuestro interior. A veces tenemos que vernos en el espejo del alma, no solo en el espejo que muestra mi rostro. Y para vernos dentro tenemos que leer este hermoso libro que se llama la Biblia. Porque él muestra que está mal en mi interior, no en el exterior. Verso 7, dice, perdón, verso 9. Continuamos, dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Daniel? No obedecimos la palabra de Dios. Hoy, en esta sociedad, ahora también, muchos de los males, por no decir todos, es por no obedecer la palabra de Dios. Simple. Es solo por eso, dice, en serio. Si todos los seres humanos, de una manera consciente y de una manera práctica, decidiésemos obedecer la Biblia, le aseguro que el 98% de sus males desaparecen. Y sobre todo, experimentará la paz que da la obediencia. Simple. La paz que da la obediencia. La paz que me hace ir a dormir tranquilo en mi cama, sin estar pensando que alguien me va a acusar. Escuche bien. Qué triste es cuando como cristianos, como hijos de Dios, menospreciamos la palabra de Dios. Pero eso no es nada nuevo. En los días de Daniel también hicieron eso. El pueblo que decía amar a Dios. Entonces, usted dice, estos judíos, qué malos, qué tontos. ¿Por qué no obedecían la Biblia? Así es lo máximo. Hoy en día también lo hacemos. Miren. La leemos, pero no la vivimos. Escuche bien. Hemos preferido ir tras la fuerza y la dirección de nuestras emociones. Nos llama más la atención el show, el espectáculo. Y decimos, es mejor tener un buen grupo de música. Es mejor tener un buen tiempo de reírnos. Un buen tiempo de sentir alegría. Pero no hemos dicho, es tiempo de obedecer la palabra de Dios. Si como pueblo, como iglesia, como sociedad, decidiéramos solo poner en práctica este texto que dice, ama a tu prójimo, ¿sabes lo que pasaría en este mundo? Este mundo sería casi perfecto. ¿No es así? ¿Sí o no? Sería casi perfecto. Porque dice, ama a la persona que está sentada a tu lado. Y significa que, si yo amo a la persona que está mirada, no le miento, no le robo, no le estafo, cuido su corazón, no daño su reputación. Eso es el amor, ¿no? Porque la Biblia dice, el amor no hace nada indebido. Entonces, lo que hace falta en esta sociedad es poner en práctica el gran mandamiento. Amar a Dios. ¿Y amar a quién? Al prójimo. Pero continuemos. Verso 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Todo, o sea, toda la Calvary Chapel Cuenca, o sea, todos. No hay aquí alguien que diga, no, no, yo sí lo hice. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Dice Daniel bien claro. Estamos viviendo tiempos de maldición por una sola razón. Hemos desobedecido la palabra de Dios y punto. Si él estuviera diciendo es, ¿por qué traes maldición? Dice, pero ¿cómo traigo la maldición? Porque sencillo, no he obedecido la palabra de Dios. Dice, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra de que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Entonces, muchas de las grandes dificultades que vivimos es sencillamente las decisiones que tomamos. Aquí está la palabra de Dios y aquí está lo que dice mi vida, mi carne, mis sentimientos, lo que deseo. Pero tenemos que obedecer a la palabra. Verso 13, dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová. ¿Qué le parece? A pesar de estar fregados, a pesar de estar en la ruina, a pesar de estar sufriendo, ¿qué dice? No buscaron a Dios. Eso se llama orgullo. El orgullo hace que yo no busque el perdón, la misericordia, la dirección, la protección, el favor de Dios. Prefirieron ir de esclavos, prefirieron vivir en la miseria que buscar el favor de Dios. Y continuamos, ¿no? Nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender qué cosa. La verdad. O sea, para corregir lo que estamos haciendo mal. Es que el problema no queremos corregir. ¿O no es así? O sea, ¿por qué no queremos corregir? Porque nos gusta el placer. Y hemos confundido en esta sociedad placer con felicidad. Es placentero, pero no produce felicidad. La felicidad es otra historia. Hemos de hablar de eso alguna vez. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos. ¿A quién? A su voz. Y esta es una oración que Daniel está haciendo. Hoy en día las oraciones, ¿cuál es? Quiero mi carro, mi casa, mi viaje, Señor. Declaro que tú... Te ordeno, Señor. Y aquí está un profeta. Un profeta. Prácticamente, de él no se habla de un pecado. Pero las personas que son más santas, más sensibles a Dios, entienden de una manera más profunda la magnitud del pecado. Y entienden quién es Dios. Y él dice, todo lo que estamos viviendo, los problemas financieros, los problemas en la pareja, los problemas con los hijos, los problemas en el ministerio, es bien sencillo. No te hemos obedecido, Señor. Nada más. No es que, ay, es que Dios me está acá. No, no hemos obedecido y estamos pagando las consecuencias. Porque no obedecimos a quién. Ellos desobedecieron a Dios de una manera deliberada. Entonces, la palabra de Dios claramente nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Una de las cosas que la Biblia dice, no cometerás adulterio, no fornicarás, no te unirás de yugo desigual. Y sí, no matarás. Honra a tu padre, a tu madre. Ama al prójimo, sirve a los demás. Escuche bien. Nada de lo que ocurría a la nación de Israel era sorpresa. Dios se lo había advertido desde siempre. Y dice, hay consecuencias por la desobediencia. Pagarás el precio porque Dios no juega cuando dice algo. Él lo hace. ¿Qué hace usted ante una semejante condición? Podemos ser indiferentes a Dios y continuar con nuestra vida. O podemos hacer un alto a nuestra carrera criminal contra nosotros mismos. Porque pecar es destruirnos, a nosotros mismos. Es agredirnos. Paramos. Y continuaba, él dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa. Y Daniel recuerda cuán poderoso es Dios para liberar. Y dice, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. ¿Y por qué Daniel está tan, pero de repente, pero tan enfocado, tan consciente? Hablando de las rebeliones del pueblo, porque a veces pensamos que realmente somos muy perfectos, ¿no? Y Daniel dice, recuerden que Dios les liberó de Egipto. No fueron ustedes. No fue su fuerza, no fue su ejército, no fue su dinero, fue el amor de Dios que nos liberó. Es que sólo el amor de Dios puede hacer cosas tan extraordinarias como estas. Sacar un pueblo esclavo, llevar a la tierra prometida y darles un lugar que les hizo surgir como una de las naciones más grandes del mundo y estar de pie hasta el día de hoy. Sólo el amor de Dios. Entonces, Daniel estaba consciente de lo que Dios hizo por amor. Los liberó de Egipto, los hizo todo lo que hizo por amor. Y usted dice, bueno, Dios hizo eso por los judíos y que ha hecho Dios por mí. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Es que eso nos falta a nosotros los cristianos conectarnos de una manera consciente a entender lo que el amor de Dios ha hecho por nosotros. Ya no de una manera técnica, teológica, teórica en nuestra mente, sino entender la magnitud de lo que Dios hizo por nosotros. por amor. Eso es importante. Y hoy en día andamos llorando, no me quieren, no me aman, no me aceptan, no me abrazan. Y digo, Dios me ama, o sea, ¿qué importa el resto, no? Sentirse amado. ¿Sabes? Mucha gente dice, wow, yo quiero ver el milagro más grande de ver, caminar a los cojos, ver a los ciegos, que los sordos escuchen. Yo siempre digo, el milagro más grande del mundo es saber que soy amado por Dios a pesar de lo que fui, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que seré, que su amor es siempre suficiente para salir adelante. Su amor. Continuamos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparte se ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. ¿Qué está haciendo él? Intercediendo por la ciudad de Jerusalén. La ciudad santa, la ciudad de los reyes, el epicentro de Israel, el epicentro del mundo, porque traer la paz a Jerusalén es traer la paz al mundo entero. Daniel está pidiendo por Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por tu maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos de alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor al Señor. ¿A qué está apelando Daniel? Está apelando al amor de Dios. En nuestras oraciones todo debe ser apelado ¿a qué? Al amor y la misericordia de Dios. Por amor a tu nombre, restaura mi matrimonio, restaura mis hijos, salva mis familiares por amor. Porque el amor tiene el poder de hacer eso. Dice, continuando, verso 18, Inclina, oh Dios, mi oído, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. ¿Qué dice? Yo no estoy orando porque creo que soy el más santo, ¿no? Porque si confiar en mí mismo, o sea, no debería hacer nada, sino que tus muchas misericordias. oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Dios escucha la oración de un hombre que dice, lo hizo con humildad, lo hizo constantemente, lo hizo apelando al amor de Dios. es que eso es lo que cambia al mundo, el amor. Por eso digo, si nosotros decidiéramos de una manera consciente amar al prójimo, este mundo sería un poquito mejor. Amar a la persona significa suplir sus necesidades. Solo piensa el día de hoy a cuántas personas de necesidad vistes y sabías que podías ayudar y no lo hiciste. Comprar un almuerzo a algún mendigo en la calle. Yo no sé, porque todos nos encontramos día a día con alguien que necesita realmente más que nosotros las cosas que nosotros tenemos en abundancia. Escucha bien, como cristianos lo que debemos hacer es tres cosas según este texto, tres cosas para ser influyentes, valientes como el profeta Daniel. Como cristianos lo que debemos hacer es orar. Eso hizo Daniel, orar. Y usted dice, ¿en serio? Sí, hombre, orar. Es como descargarte de toda esa energía negativa, llamemos así, y conectarte con Dios que sostiene el universo. Número dos, leer la Biblia. Si usted tiene pensamientos catastróficos, obscenos, terribles, vive pensando en suicidarse, en matar a alguien. Está con el auto, ay, pobrecita, de mí nadie me quiere. Lea la Biblia y verá cómo sus pensamientos comienzan a qué? A renovarse. Pablo dijo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Muchos de nosotros lavamos los dientes, pero no lavamos el cerebro. Sí, porque a diario nosotros también, así como comemos comida para que nuestro cuerpo esté fuerte con energía y después de comer lavamos los dientes para estar oliendo bien, también a diario consumimos información. Y la mayoría de la información que va a mi cerebro a veces no es buena. Tanta violencia, ves los periódicos, la miseria, la pobreza, el adulterio, las conversaciones entre amigos que son más acerca de pornografía, acerca de la maldad. Mi mente necesita ser limpiada. Y la misma Biblia dice que es como agua que limpia. Necesitamos limpiar nuestro cerebro. Número tres, y modelar lo que creemos. Si ponemos en práctica lo que sabemos, se verá un resultado. Y este resultado te va a hacer que tú te inspires a seguir haciendo. Una vez más les repito tres cosas importantes. Ser, pensar, pero el hacer hace que yo realmente viva lo que siento y lo que pienso. Se refleja mi espiritualidad. Pongámonos de pie para terminar. Señor, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de conocer de tu palabra, de saber que tú estás en control de todo lo que pasa en nuestro alrededor. Padre, y danos ese corazón y esa pasión que tenía Daniel para buscar tu rostro para escudriñar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.